Segundo día de recorrido Likanray. Estamos grabando. A mí saben que estoy grabando una foto. Vamos. Bueno, esto es lo que se llama el lago... Calafquén. Calafquén. En la localidad de Likanray. Donde nosotros delante nos dimos una rica zambullida en el agua. Y hace un poquito más frío, pero no importa. Y acá el clima es variado. Vamos, vamos a sacar más aquí. ¿Puedo dejar eso acá? 9 cada 5 minutos y después sale el sol. Como ustedes pueden ver tenemos una vista espectacular. Bueno, acá en la noche da un poquito miedo. Eso sí. Pero... Es muy ingrato estar aquí con la naturaleza aquí. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco más del palco. Estamos aquí y vamos a beber de esta planta porque no tenemos más. Vamos a beber de esta planta. Vamos a beber? Vamos a comer de esta planta porque no tenemos más para caminar. Ahí estamos mostrando el sector del campamento. No, hagamos el programa como el programa de este gallo que va a la selva a sobrevivir. Vamos a beber. Vamos a beber de esta planta.